Hola, ¿qué tal? Esto es Cocina tu Música, una producción de Flyinata. Hoy cocinaremos una rica y sencilla ensalada a César al ritmo de Nina Silly con la canción Le Inferno. Veamos los ingredientes que necesitamos. Lechuga, queso gouda, pica tostes, pollo empanado y salsa César. Bueno, lo primero que vamos a hacer es echar nuestra ensalada en un bol. La cantidad, pues como siempre digo, depende de para cuántas personas. Yo en mi caso lo voy a hacer para 5 personas. Para ello he utilizado una bolsa de lechuga y ceder. Podéis utilizar otro tipo de lechuga, pero a mí especialmente con esta ensalada me gusta más esto. Luego también he utilizado 6 filetes de pollo empanado. En mi casa porque a mí me gusta más que haya pollo que lechuga, pero bueno, eso ya es voluntario. Lo primero que tenemos que hacer es freír el pollo, ya que lo vamos a cortar en cuadraditos y si está caliente el empanado se quita del pollo. Entonces es mejor dejarlo enfriar unos minutos. Así que vamos a por ello. Un consejo es que lo echéis de dos en dos. Y es que como el pollo está congelado, si hacéis más cantidad, el aceite se enfría y tarda más en hacerse. Una vez que ya hemos frío el pollo, lo dejamos, como ya he dicho, que se enfríe porque si no, todo esto se rompe. A continuación vamos a cortar el queso gouda. Lo vamos a cortar en daditos. Recordad quitar la corteza. Yo he cogido queso gouda, pero si queréis otro tipo de queso, igual que siempre digo, podéis elegirlo. Yo creo que el queso gouda, que al ser un queso un poco, no fuerte, pero tan poco suave, le da el toque perfecto para la ensalada. Pero si os gusta, yo que sé, más un cheddar o un abarti, también podéis echarlo. Y una vez que lo hemos cortado, lo echamos a la ensaladera. A continuación vamos a ir cortando el pollo. Que como ya he dicho, y repito otra vez, hay que dejarlo enfriar. Y lo vamos moviendo para ver cómo queda todo. Y una vez que ya tenemos todos los ingredientes, echamos la salsa César. Si vais a comeros ahora mismo la ensalada, echad los picatostes. Si lo vais a reservar en la nevera hasta dentro de 2-3 horas, no los echáis porque si no, con la salsa, el pan se reblandecerá y quedará mal. En este caso, como los vamos a comer ahora mismo, los echamos. Y ya tenemos nuestra ensalada César preparada en apenas media hora. Si os ha gustado este vídeo y queréis seguirnos, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en Twitter, Facebook, Google Plus e Instagram. Y en nuestra web playinata.com. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!